¿Qué es por acá? ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? ¿Pueden alterar? ¿Cuidado? ¡Cuidado a subir bien arriba! ¿Pero cómo hago para acá? Es que me recupero, pienso que me voy a recuperar. No, no. 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 si ah 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 e las polillas son venenosas i'm going to give you an idea and i'll give you the best but i will find the best ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.